¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto en saludarles nuevamente. Su amigo, el pastor Esteban Quillono, les da la cordial bienvenida a este programa maravilloso de la oración Un Momento de Paz. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a conversar con una persona muy especial, ama de casa, con experiencia en la oración y nos va a platicar algunas de sus anécdotas en la oración. Esta vez hemos invitado a Genoveva Valencia. Bienvenida, Genoveva, a nuestro programa. Gracias. Y como siempre hemos preguntado a nuestros invitados, para ti, ¿qué es la oración? Bueno, para mí la oración es una comunicación, es una comunicación con Dios. En una relación, sea de amigos, de pareja, siempre hay comunicación. Es el fundamento principal. Entonces, Dios se comunica con nosotros a través de dos medios. Uno es su palabra, la Biblia, y otro es la naturaleza. Él se comunica de estas dos maneras. Él, a través de la Biblia, me dice quién es, cómo es, qué quiere para mí, qué espera de mí. Y a través de la naturaleza me hace ver el cuidado que tiene. Para mí, si lo tiene para esta flor tan hermosa, para mí lo tiene también. Entonces, eso me hace sentir especial, ¿verdad? Y Él se comunica de estas dos maneras. Yo me comunico a través de la oración. Es el medio por el cual yo me comunico con Dios. O sea, la oración para ti es un diálogo, una conversación con Dios, donde tú recuerdas su palabra, donde tú recuerdas su cuidado en la naturaleza por ti, a través de los que te rodean, de tu esposo, de tus hijos. Y hablando de ti, cuéntanos algo, ¿a qué te dedicas? Yo soy psicóloga clínica. Actualmente estoy dando consulta privada y pues me dedico también al hogar, a mis hijos y a mi esposo. Eso quiere decir que tú has probado la oración en un término, en un ambiente familiar, ¿no es cierto? Así es. Y muchos de nuestros amigos que nos están viendo, pues nos ven con situaciones especiales que viven en la familia. A veces vivimos momentos de gran estrés, de gran dolor, de sufrimiento, de pérdida, de duelo y no sabemos a quién recurrir como familia. Así es. ¿A ti te ha pasado algo parecido en la familia? ¿Has visto en la oración un consuelo? ¿Has visto una respuesta de Dios? Sí, por supuesto. Una fortaleza, ¿verdad? Para afrontar las situaciones difíciles. Hemos pasado por algunas situaciones como familia difíciles, pero la oración ha sido el mayor motor, ¿verdad? Acrescenta nuestra fe. Sí. Recuerdo que en una ocasión, bueno, recuerdo más bien, mi sobrino estuvo en coma bastante tiempo. Nosotros pedíamos a Dios por él. Mi familia, ellos tienen otra idea, otro concepto acerca de Dios. Cuando yo les invito a orar, ellos aceptan y empiezan a orar también y entonces todos nos unimos en oración y vimos el resultado, vimos la contestación de Dios. O sea, ellos tuvieron la oportunidad de ver a Dios accionando en este muchacho. Así es. En estado de coma. Así es. Y viendo prácticamente un milagro como respuesta a la oración que ustedes realizaban. Sí, exactamente. Fue una bendición porque también, aparte, ellos confiaron. Ellos tenían otro concepto de Dios. Ellos tenían, como hay tantas ideas acerca de Dios, ellos creían en una cosa y luego en otra, ¿verdad? Dependiendo de lo que les dijeran, pues eso ellos lo iban adaptando, ¿no? A la creencia que ellos tenían de Dios. Pero cuando sucede esto, yo les hablo del Dios en el que yo creo y ellos entonces pueden darse cuenta, obviamente a través de la oración, ¿verdad? Que pudieron confiar en un solo Dios, ¿no? Es decir, las ideas que tenían ellos acerca de Dios cambiaron rotundamente y acrecentó su fe. O sea, tú viste su confianza en el Dios verdadero. Tú viste a través de esas experiencias de la oración, tú viste cómo el concepto que uno tiene acerca de Dios es sumamente importante cuando tú oras, ¿verdad? Sí, cuando yo tengo un concepto de un Dios pequeño, ¿verdad? O de un Dios que es casi, casi, que tiene las mismas, el mismo carácter que yo, que tiene las mismas, que es similar a mí. Puedo, ¿verdad?, caer en la idea de que ese Dios, cuando yo tenga una situación difícil, pues no me va a poder ayudar. No me va a poder ayudar. Es como con los niños, ¿no? Un padre con autoridad ante un niño, por ejemplo, el niño dice, inmediatamente cuando él tenga una situación difícil, pues va a acudir a su padre. Porque sabe que su padre puede ayudarle, sabe que su padre le va a cubrir esa necesidad. Igual con Dios, ¿verdad? Si nosotros tenemos un concepto pequeño de Dios, por supuesto que nuestra confianza en Él va a ser muy pequeña. Claro que sí. Eso me hace recordar algo. Una vez leí que realmente nuestra oración de fe está basada en tres grandes fundamentos, que tienen que ver con el concepto que tenemos de Dios. Es muy interesante. En primer lugar, el primer fundamento es que Dios siempre dice la verdad. Es imposible que diga mentiras. Y si Él te prometió algo, puedes tener la plena confianza de que va a cumplir lo que te ha prometido. Exacto. El otro fundamento para oración de fe es que Dios siempre, siempre, siempre puede hacer lo imposible. Tiene el poder suficiente para hacer lo que tú consideras que podría ser imposible para el hombre. Pero para Dios todo es posible. Y el tercer fundamento para creer realmente en la promesa de Dios en oración es que Dios nos ama incondicionalmente y con plena eternidad, digamos así, con plenitud de eternidad que Él posee. Y precisamente uno de los beneficios que obtenemos también de la oración es el poder nosotros ir a Él, ¿verdad? Es decir, a través de la oración confesar nuestros pecados, arrepentirnos, ¿verdad? De las cosas que hacemos mal. A veces hay gente, bueno, creo que muchos tenemos eso, ¿verdad? Que traemos cosas del pasado. Traemos cosas cargando en el pasado, del pasado. Se nos acumula las cargas del pasado y también del presente y hasta del futuro, ¿no? Porque nos preocupamos por el futuro. Así es. Y si no podemos con el pasado, pues se van acumulando, ¿no? Entonces, a través de la oración nosotros podemos dejar todas esas cargas, todas esas cargas. Estar más tranquilos. Y eso es lo que obtiene uno cuando ora, cuando uno cree en el Dios, ¿verdad? Que puede suplir todo eso, que puede quitar, que puede sobrellevar esas cargas. Fíjate, en la Biblia hay una promesa que Jesús dio a sus discípulos. Dice así, en Mateo 18, 19 y 20. Si dos se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dijo Jesús, allí estoy yo. Así es. En medio de ellos. Qué maravillosa. Qué maravillosa promesa. Qué maravillosa promesa. Cómo no tomar esos cheques en blanco que Dios nos ofrece y decirle, Señor, llena este cheque porque te necesito, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Y en dos o tres me hace recordar el hogar, ¿no? Porque en el hogar necesitamos muchas oraciones. Hay muchos problemas en el hogar. ¿Cómo has experimentado esto en el hogar? Digamos, alguna anécdota, algo que nos compartas a nuestro público. Nosotros en casa oramos en las mañanas, ¿verdad? Tratamos de que sea todos juntos que estemos juntarnos y orar, ¿verdad? Antes de ir a trabajar, antes de ir a estudiar, siempre también les inculcamos eso a nuestros hijos. Incluso cuando ellos van a tener algún examen, por ejemplo, les decimos, pídele a Dios que te recuerde. Obviamente que está la parte humana, ¿verdad? Que también nosotros necesitamos, ¿no? En este caso ellos estudiar para el examen, pero para que ellos tengan también la confianza, pues la oración, ¿verdad? Les decimos, pídele a Dios antes del examen que te recuerde todo eso. Dice la Biblia que pide sabiduría y Él te la va a dar, ¿no? Y te la va a dar en abundancia. Entonces, tratamos siempre de, cada vez que salimos, oramos en familia. O sea, antes de salir de casa, elevan una oración. ¡Qué buen hábito! Así es. Queridos amigos, este es un hábito que todas las familias deberíamos tener. Porque nos protege contra el maligno, ¿no? Porque hay una lucha por destruir el hogar y nos protege de peligros que pudiéramos tener durante el día, ¿no? Sí, o también la oración no nada más es para pedir, también es para agradecer, ¿verdad? Para la agradecer, es cierto. También podemos agradecer a Dios que nos cuidó, que nos protegió, que nos libró de peligros que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Que amanecimos. Que amanecimos, ¿verdad? Y al final del día, también agradecer a Dios. Y pedir por otros también, ¿verdad? Nosotros igual cuando en las noches nos reunimos para orar, pedimos por nuestros vecinos, pedimos por nuestras familias. Entonces, todo eso es maravilloso porque va haciendo que crezca nuestra fe y que a la vez también sean protegidos otros, ¿no? Que quizá no tienen la misma conexión, ¿verdad? Con Dios o que no haya, no conozcan, ¿verdad? Este, este Dios. Entonces, ellos también pueden ser partícipes de esa bendición que aunque ellos no oran, pero hay alguien que está orando por ellos. Qué bonito, ¿no? Que en este mundo, ¿qué te parece este sueño, Genoveva? ¿Qué les parece este sueño? Que en este mundo no haya ni una sola persona por la cual se haya elevado alguna oración. Qué triste es vivir sin que alguien haya orado por ti o tú hayas orado por alguien. Queridos amigos, por eso es tan importante que nos unamos en oración. Y estamos, están pasando ya los medios a través de los cuales usted puede sintonizarnos y también a través del cual nos pueden hacer llegar sus pedidos de oración, sus agradecimientos, sus testimonios al 826-114-1555 en el WhatsApp y también nos pueden localizar a través de los medios masivos de comunicación, las redes sociales en las cuales ustedes pueden ver allí en pantalla. Así es que de esta manera tú has experimentado el poder maravilloso de la oración en tu vida, ¿verdad? Y aparte me ha transformado porque también la oración es uno de los beneficios que también trae es precisamente la transformación. A veces yo pensaba, Dios no contesta mis oraciones, pero no es que no las contestaba, Dios contesta todas las oraciones. Solo que a veces nos centramos en una solución, una sola solución. Queremos que así conteste Dios nuestra oración y así esperamos que la conteste. Pero Dios no lo hace así, lo hace de diferentes maneras, ¿verdad? Y a veces necesitamos modificar algo para darnos cuenta de que era. Ahora, ya en muchas ocasiones, ahora puedo reconocer que Dios contestaba mis oraciones, solo que era mi pensamiento el que yo tenía que modificar. O sea, Dios sí te contestaba, no alcanzabas a mirar esa contestación porque tú te estabas, estabas atendiendo a otras cosas. Y pensabas que la oración se iba a contestar de tal manera, pero Dios ya te había contestado de otra mejor manera, ¿no? De otra mejor manera, sí. O sea, Dios se anticipa a tus deseos y va más allá. Va más allá. Como dice la Biblia, ¿no? ¿Puedo comentar una anécdota? Claro que sí. Hace de recién que yo comencé a conocer de Dios, mi hermana estaba en dificultad con su esposo. Entonces, yo le pedí a Dios que quitara a mi cuñado del camino de mi hermana, porque yo pensaba que estaba obstaculizando la relación con él, de mi hermana con Dios. Entonces, yo le decía, Señor, aléjalo. Pero yo le decía, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué sigue ahí esa persona? Porque yo no me daba cuenta, no me daba cuenta que lo que Dios quería era modificarlo a él, es decir, modificar mi pensamiento, transformar mi vida, pero también transformar la vida de él. Dios le daba la oportunidad de conocerlo a él y lo aceptó, aceptó a Dios. Tiempo después, él se bautizó, conoció de Dios, el Dios en el que él creyó, y pues yo me di cuenta de que mi oración era contestada de otra manera, no como yo había esperado. Muchísimo mejor, ¿verdad?, de lo que tú habías pensado. Sí, cuando ya yo entendí, me di cuenta y dije, wow, en qué error tan grave yo estaba, ¿verdad?, al decirle aléjalo, en lugar de acercarlo. Gracias por compartir estas. Gracias, queridos amigos, realmente, ¿por qué no orar a nuestro Padre Celestial, quien ha sido infinitamente maravilloso con todos nosotros, sencillamente por la vida que nos ha dado? ¿Por qué no decirle gracias, Señor? Qué bueno eres tú, qué maravilloso eres, nos has provisto todo para el sustento, y no nos ha faltado nada. Y si algo nos ha faltado, tú suplirás abundantemente de otra manera, de la manera en que quizás ni siquiera imaginamos. Dios tiene mil recursos donde nosotros no vemos ninguno, pero necesitamos compartir con Jesús nuestras necesidades. Él siempre preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Muchas veces pareciera obvio preguntarle a un ciego qué necesitaba, o a un leproso, ¿no? Pero Dios quiere que expresemos nuestras necesidades, reconociendo nuestra gran necesidad y dependencia que tenemos de Dios. Por eso es que debemos ser específicos cuando oremos, y tenemos que orar con sinceridad y de todo corazón, con plena certidumbre de fe de que Dios está más dispuesto a darnos que nosotros a nuestros hijos las cosas que nos piden. Así que queridos amigos, sigamos orando, oren en familia cuando salgan al trabajo, a la escuela, oren al final del día para agradecer a Dios por todo lo bueno que ha sido, oren cuando van a comer para darle gracias a Dios por el pan de cada día, ¿no? Y eso nos hace ser más sensibles, como tú dices, a la voz y a la dirección divina. Nos hace más espirituales, nos hace mejores personas. No solo Dios nos otorga, sino nos va transformando a través de la oración. Y nos da paz. Y nos da la paz. No cualquier paz, porque a veces pensamos que la paz es, bueno, me siento bien y ya, ¿verdad? No, es una paz permanente. Es una paz que me ayuda, ¿verdad?, a sobrellevar cualquier cosa, cualquier situación. Por eso es tan importante, queridos amigos, que tengamos esa paz. Este programa se llama Un Momento de Paz, y quizá puede ayudar para algunas personas que están pasando momentos muy difíciles en la vida, para que en esos momentos de paz, en medio del torbellino, puedan hallar una respuesta de Dios para sus vidas. Por eso, si tú tienes algo por el cual podamos orar todos en este programa, le pido que en estos momentos nos escribas en el WhatsApp 826-114-1555 y a través de los medios que están pasando en la pantalla, nos escribas tus peticiones para que nosotros intercedamos por ti en oración. ¿Tú crees en la oración intercesora? Por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. Y has visto cómo Dios, cuando tú le pides por tu hijito o tu hijita, por tu esposo... Sí, Él siempre soluciona, ¿verdad? Él siempre pone los medios, y si no lo soluciona como yo espero, Él me hace ver la otra solución que Él tiene, ¿no? Que es mejor, como decís. Que inclusive no habías pensado. La Biblia dice que tenemos el deber, el privilegio, diría, hasta cierto punto como cristianos, de orar por aún nuestros enemigos, los que nos maltratan. Y eso es una maravilla, porque difícilmente podemos orar, y aparte de eso, orar por nuestros enemigos, eso es una gran, gran, admirable cosa para un cristiano. Pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Muy bien, ahora tenemos algunos pedidos de oración. Mira, ¿qué tal si nos ayudas leyendo estos pedidos de oración que tenemos? Gracias por escribirnos. Fernando Ramírez pide por sus ventas en el colportaje. Ok. Ahora haremos. Saludos para Marta Carrillo. Muy bien, saludos para Marta, que nos está viendo, donde quiera que esté, bendiciones para ella, toda su familia. Sí, alguien pide que, por su papá, porque pueda acercarse a Dios, y porque su madre también pueda guiarlo. Así que, oraremos por eso. Eso es hermoso, que un hijo o una hija pida por sus padres. Sí. Para que atiendan este pedido. Y sin duda ya Dios está actuando. Obrando, ¿verdad? Aún antes de que se lo pidamos. Pero tenemos que confiar poniendo nuestro granito de arena en todo esto, poniéndonos en la disposición con el Espíritu Santo. Hay una petición de trámites, supongo de algún trámite legal que está realizando una persona anónima. Nos ha pedido, él está haciendo unos trámites y vamos a estar orando por esos trámites. También un anónimo pide por un amigo, Iván y su familia. Y desde luego, vamos a orar por el proyecto Misión Extrema Tarahumara 2018. Todos los chicos que están allí, todos los líderes que van a ir a la región tarahumara, llevando juguetes, llevando cobijas. ¡Qué gran misión! Una misión de misericordia. Y van maestros, van profesionales, van estudiantes, van padres y madres y niños también. ¡Qué bonito! Vamos a estar orando por este proyecto y les pedimos a todos que oren por este proyecto, que tiene un sabor cristiano de amor increíble, especialmente en estos tiempos. Terminación satisfactoria del semestre. Hay estudiantes que están terminando sus semestres y vamos a orar por ellos para que Dios les dé mucha sabiduría. ¿No es cierto? Gracias. Muy bien. Quiero pedirles también que sigamos orando por Loretta Damayo y por, digamos, Juan Valenzuela. Queremos orar también por, pues, varias personas que están enfermas y que Dios conoce quiénes son. Personas que están en el hospital, pues, prácticamente algunas de ellas desahuciadas. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede orar milagros. Pero lo más importante y el milagro más grande que Dios puede o quiere orar es la conversión de un alma. Que se vuelva a Dios porque hay una vida más allá de esta vida. Que le conozcan, ¿verdad? Que le conozcan, ¿verdad? Al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual la ha enviado. Pues, vamos a orar para que Dios bendiga a estas personas. Vamos a... ¿Qué te parece si hacemos dos oraciones breves? ¿Te parece bien? Claro. ¿Podrías empezar a hacer una oración? Yo termino con otra, ¿sí? Mientras invitamos a todos nuestros televidentes y a nuestros amigos que nos ven, que por favor inclinen su rostro y pongan con fe estas oraciones en las manos de Dios. Querido Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de poder expresar nuestros sentimientos y expresar, Señor, las necesidades que tenemos. Gracias porque confiamos en que Tú eres un Dios poderoso que no nos deja, que tiene cuidado hasta del mínimo detalle de nuestras vidas y que nos suplirá, Señor, todas las necesidades que tengamos. Tú has oído todas las peticiones. Queremos, Señor, rogarte que bendigas cada una de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido Padre, qué bueno eres, Señor, que aún te inclinas a escuchar las peticiones y ves las lágrimas, aunque aquellas lágrimas estén en nuestro interior. Tu amor infinito capta cada detalle y no pasa desapercibido ningún dolor humano. Tú que todo lo puedes, Señor. Tú que eres verdad y Tú que eres todo amor. Encomendamos estas peticiones y otras que han quedado en nuestro querido público, nuestra audiencia, aquellas que solamente Tú conoces, aquellas peticiones que elevan a Ti mucha gente de su corazón, lleno de dolor, lleno de pesar, lleno de soledad. Hay personas, cientos, miles de personas que andan sin Dios, sin esperanza. Te rogamos por ellas, Señor, para que vuelvan a Ti su rostro y encuentren la vida, la plenitud de vida en Ti, el propósito de su vida y que antes de que Tú las llames al descanso puedan hallar la alegría de vivir en Ti. Señor Eterno, encomendamos pues todas estas peticiones en Tus manos y rogamos que Tú, Dios, las contestes de acuerdo a Tu buena voluntad. No porque tengamos méritos, sino en los méritos, los méritos santos de Cristo Jesús, nuestro Señor, a quien sea la honra, en el nombre del cual lo pedimos. Amén. Amén. Queridos amigos, que Dios esté en su hogar, que Dios bendiga y llene abundantemente de amor, de paz, de fe y de esperanza a su hogar. Y que cualquier cosa que pidieran al Padre, en el nombre de Jesús, Él lo hará porque lo ha prometido y porque Él los ama. Que Dios les bendiga abundantemente y los esperamos la próxima en un momento de paz. Su amigo Esteban Quillono y también Genoveva. Muchas gracias por estar entre nosotros. Un placer, gracias. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga a todos.